A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Ra Estos son los preceptos del Corán, el libro claro ¿Cuánto desearán los incrédulos el día del juicio Haberse sometido a Allah? Déjalos que coman, disfruten y sean seducidos Por el apego a esta vida mundanada Que ya sabrán No hemos destruido ninguna ciudad Sino luego de haberle llegado su término prefijado Ninguna nación puede adelantar su final ni retrasarlo Y dicen, oh tú, Mohammed A quien se le ha concedido la revelación Por cierto que eres un demente ¿Por qué no te presentas acompañado por los ángeles si eres sincero? No enviamos a los ángeles sino con el castigo Y si los hubiésemos enviado como pretendían No habrían sido tolerados Ciertamente Y aunque les abriéramos una puerta en el cielo por la que pudieran ascender y contemplar cuanto hay en él No creerían Dirían, nos han turbado la vista y se nos ha hechizado Hemos dispuesto constelaciones en el cielo Y las hemos embellecido para quienes las contemplan Y hemos protegido al cielo De todo demonio maldito Que pretenda escuchar las órdenes de Alá a los ángeles Y quien intente escuchar Le arrojaremos una bola de fuego visible Hemos extendido la tierra Dispuesto en ella firmes montañas Y hecho brotar todo tipo de vegetación Y facilitamos los medios para que podáis vivir en ella Vosotros y el resto de las criaturas En nuestro poder están las reservas de todo vuestro sustento Y os proveemos de él en la medida que hemos determinado Enviamos los vientos fecundadores Y hacemos descender del cielo agua Con la que os damos de beber Y vosotros no podéis disponer de sus reservas Nosotros damos la vida y la muerte Y somos nosotros los herederos Por cierto Que conocemos a quienes os precedieron Y a quienes os sucederán Tu Señor les congregará Él es sabio o municiente Hemos creado al hombre De arcilla De barro maleable Y al genio Lo hemos creado antes que al hombre De fuego Y recuerda Cuando tu Señor dijo a los ángeles Voy a crear un ser humano de arcilla De barro maleable Cuando lo haya plasmado Y soplado en él su espíritu Haced una reverencia ante él Todos los ángeles hicieron la reverencia No así Iblis Quien se negó a hacerla Dijo Alá Oh Iblis ¿Por qué no te cuentas Entre quienes hicieron la reverencia? Dijo No he de hacerla ante un ser humano Al que has creado de arcilla De barro maleable Dijo Alá Sal de aquí Del paraíso Pues te maldigo Y esta maldición Pesará sobre ti Hasta el día del juicio Dijo Oh Señor mío Permíteme vivir Hasta el día de la resurrección Dijo Te concedo la prórroga Que me pides Porque he decretado Probar a los hombres A través de tu seducción Hasta el día Cuyo término está determinado El día de la resurrección Dijo Oh Señor mío Por haberme descarriado Les seduciré Y descarriaré a todos Excepto a quienes de tus siervos Hayas protegido Dijo Alá Quien siga mi sendero recto Le protegeré Por cierto Que no tendrás poder alguno Sobre mis siervos Salvo los descarriados Que te sigan El infierno Es el lugar Donde se reunirán Todos ellos Iblis y sus seguidores Como se les había advertido El infierno posee Siete puertas Y cada una Está destinada Para un grupo Determinado de pecadores Ciertamente Los piadosos Serán retribuidos Con jardines y manantiales Se les dirá Ingresad a ellos en paz Y estás seguros De que no se os privará de nada Y purificaremos Sus corazones De todo rencor Serán todos como hermanos Y se sentarán unos Enfrente de otros Allí no volverán a sufrir Y vivirán eternamente Anúnciales a mis siervos Que soy absorvedor Misericordioso Y que mi castigo Es el más doloroso Relátales Sobre los ángeles Que se presentaron Como hombres Huespedes De Abraham Cuando se presentaron Ante él Dijeron La paz sea contigo Abraham y su esposa Luego de haberles Ofrecido comida Y observar Que no comían Tenemos miedo De vosotros Le dijeron No temas Te albriciamos Con el nacimiento De un hijo sabio Dijo ¿Cómo es que me Albriciáis Un hijo? Siento que me ha llegado La vejez Dijeron Te albriciamos La verdad No seas De quienes Han perdido Las esperanzas Dijo Solo desesperan De la misericordia De su señor Los extraviados Dijo ¿Cuál es Vuestra misión Oh emisarios? Dijeron Hemos sido enviados Para castigar A un pueblo De pecadores Salmo A la familia De Lot A quienes salvaremos Menos a su mujer Pues Alá Decretó Que ellas Se contasen Entre los condenados Los emisarios Se presentaron Ante la familia De Lot Dijo Lot Me soy Desconocidos Dijeron Hemos sido enviados Para ejecutar El castigo Del cual Tu pueblo Dudaba Vinimos a ti Con la verdad Ciertamente Somos veraces Sal Con tu familia Durante la noche Marcha Detrás de ellos Para protegerlos Y que ninguno De vosotros Mire hacia atrás Dirijíos Hacia donde Se os ha ordenado Y le revelamos A Lot Nuestro decreto Que todos ellos Los pecadores Serían destruidos Al amanecer Se presentaron Los habitantes De la ciudad Contentos Ante Lot Al saber De sus huéspedes Con la intención De cometer con ellos La obscenidad Que tenían Por costumbre Les dijo Lot Ellos son Mis huéspedes No me avergoncéis Temed a Alá Y no me humilléis No te habíamos Prohibido Que hospedaras A nadie Dijo Casaos Con las mujeres Del pueblo Pues ello es lícito Para vosotros Por tu vida Oh Mohammed Ellos están Cegados Por sus malas Intenciones Y les sorprendió El castigo Al amanecer Dimos vuelta Al pueblo entero Y les enviamos Una lluvia De piedras De arcilla En ello Hay signos Para quienes Reflexionan Por cierto Que la ciudad Está situada En un camino Aún existente Sodoma En esto Hay un signo Para los creyentes Los habitantes Del pueblo De Getró Fueron Iniguos Pero nos Vengamos De ellos Por cierto Que las dos ciudades La de Lot Y Getró Yacen En un lugar Que podéis observar Por cierto Que los habitantes De Al-Hijr Les mintieron A los mensajeros Les presentamos Nuestros signos Pero los rechazaron Construían sus casas Esculpiendo Las montañas Y allí Se sentían seguros Les sorprendió El castigo Al amanecer Y no les benefició En nada La riqueza Que poseían No hemos creado Los cielos La tierra Y cuanto hay Entre ellos Sino con un fin Justo Y verdadero Por cierto Que la hora Se aproxima Perdona A los incrédulos O Mohamed Y toléralos Ciertamente Tu Señor es Creador Omnisciente Te hemos Concedido Siete Aleyas O versos Que se Reiteran Diariamente En vuestras Oraciones La Sura Al-Fatihah Y todo El Corán Grandioso No codicies O Mohamed Aquello Con que hemos Agraciado A algunos De los ricos De los incrédulos Y no te apenes De ellos Por su Incredulidad Y sea afable Con los creyentes En verdad He sido enviado Para advertiros Del castigo Como el que le enviamos A los que discreparon Acerca del profeta Creyendo algunos Que era un poeta Otros Un brujo Y creyeron En una parte Del Corán Y otra no Por tu Señor Que haremos rendir cuentas A todos ellos De cuanto Obraron Difunde Lo que se te ordena Públicamente Y despreocúpate De los idólatras Nosotros Te protegeremos De quienes se burlan Quienes asocian Copartícipes A Alá Pronto Sabrán Por cierto Que sabemos Que te apenas Por cuanto dicen Pero Glorifica Con alabanzas A tu Señor Y cuéntate Entre quienes Se prosternan Y adora A tu Señor Hasta que te llegue La certeza La muerte La muerte De la muerte De la muerte Gracias por ver el video.